Los cuatro caninos de la policía que terminaron su servicio fueron condecorados y despedidos. Los cuatro llegaron a la formación más temprano que de costumbre. Dante estaba a la expectativa, Cobus se mostraba inquieto, Aruko seguía las indicaciones de su amo y Kazai quería su juguete. Los cuatro caninos hoy terminaron su servicio en la policía y en una ceremonia de orgullo, agradecimiento y nostalgia para sus guías fueron condecorados y despedidos. Cobus, un pastor alemán de ocho años ahora, estará bajo la protección y el cariño de su familia. Mi Cobus, hermoso, te queda muy linda esa medalla mi amor y te la mereces. Gracias por todo el trabajo que hiciste. Gracias mi amor, ya vamos a descansar, ¿oíste? Su nueva familia habló con Noticentro 1 CMI. Nos enamoramos desde que lo vimos, cuando lo visitamos allá en Carabineros y desde ahí fue un amor a primera vista, empezamos todos los días a visitarlo, a llevarle todo tipo de alimento y a estar con él a jugar y ya nos enamoramos. La policía metropolitana y la Secretaría de Seguridad acompañaron la ceremonia. Muchos de ellos han estado en erradicación, acompañando operaciones muy importantes de capturas de delincuentes peligrosos de este país. Aclarando que dentro de los cuatro adoptantes hay uno de nuestros guías que van a garantizar que en uso de buen retiro estos caninos puedan tener una vida óptima y unas condiciones de tranquilidad. Los héroes de cuatro patas cruzaron su mirada por última vez con sus guías, con quienes vivieron misiones inolvidables y ahora llegó el momento de descansar. Y con esta información nos despedimos. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1CMI.